El rostro de la joven Fernanda Moreno se hizo viral cuando su fotografía apareció en una conversación de WhatsApp que sostenía el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, con dos amigos. En dicha conversación los hombres aseguraban que la mujer se dedicaba a dar servicios a los hombres. Es un tema muy delicado en el que me acusan. Soy estudiante, claro que no me dedico a eso, respeto a las personas que lo hacen, pero yo no lo hago, se me hace indignante a mi persona, comentó la joven durante una entrevista. Fernanda aseguró que la imagen que aparece en el chat fue tomada de su cuenta de Instagram. Y lamentó que por esa imagen sea tachada de Escort. Almohadilla imperdible. Resulta que la joven a la cual presumió como Escort el senador de Arroba Acción y Nacional, Ismael García Cabeza de Vaca, no se dedica al sexo servicio ni mucho menos tiene padrote. Se llama Fernanda Moreno y le envió un mensaje al panista. teléfono rojo, arroba telrojo, 26 de septiembre de 2018. También comentó que trabaja con varias marcas, y le preocupa que esta situación afecte su trabajo. P2 Ciudad de México, El Universal. Guión El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que a cuatro años de los lamentables sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el gobierno está comprometido con la justicia y las familias de las víctimas. A cuatro años de los muy lamentables sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el gobierno de la república está comprometido con la justicia y con los familiares de las víctimas. Enrique Peña Nieto, arroba EPN, 26 de septiembre de 2018 En su cuenta de Twitter, el presidente hizo referencia a la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Nayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Este miércoles, a las 10 horas, los padres se reunirán con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien tratarán de fijar la hoja de ruta para la creación de una comisión de la verdad para el caso. Por la tarde, a las 16 horas, marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde realizarán un mitin. ¡Suscríbete al canal!